Nuevamente las farmacias son el blanco de los delincuentes, en este caso en el barrio Los Laureles, donde un solitario hombre ingresó, intimó a la cajera. Ella le entregó el dinero en efectivo y también perfumes. Él salió caminando campantemente. Y hablar acerca de este asalto que ocurrió hace cuestión de una hora y media más o menos en esta farmacia que está aquí en el barrio Los Laureles, exactamente sobre la calle Cruz del Defensor y de Las Palmeras. ¿Qué fue lo que se llevaron? Eso es lo que queremos saber. Así que vamos a ingresar acá para dialogar con los afectados, quienes ya se encontraban trabajando en ese momento. Tenemos la información de que en ese horario se encontraba la cajera. Supuestamente los dos delincuentes vinieron a pie. Probablemente se hicieron pasar como clientes. Eso lo vamos a descubrir ahora, a ver si es que quieren hablar con nosotros aquí los intervinientes para saber en qué datos ya recabaron. ¿Qué tal, oficial? ¿Con quién podemos hablar? Lo oficial... Ahí está, oficial Carlos Parra, ¿cómo estamos? Hablemos un poco acerca de lo que ocurrió. ¿Qué le dijeron las víctimas? La víctima menciona que solamente ingresó una persona de sexo masculino. Se hizo pasar como cliente preguntando dónde se encuentran perfumes. En ese momento la cajera, la víctima, le mostró dónde se encuentran los perfumes. Y en ese interín pasó... ¿Este sector sería, oficial? Sí, este sector. En ese interín pasó el mostrador y le intimó para que entregue todo lo que tenía en su poder. ¿Con arma de fuego, oficial? Y aparentemente arma de fuego, según menciona la víctima. O sea, a cara descubierta actuó este hombre. Tenía un quepis, un quepis y a cara descubierta. ¿Solamente se llevó el perfume o qué se llevó? Dinero en efectivo también se llevó. El monto aproximado no se... En este momento todavía no sabemos cuánto. O sea, que finalmente entonces estamos hablando de solamente una persona que sería un hombre. Una persona. ¿No tenía ningún cómplice esperándolo aquí, alrededor? Estamos en esa tarea de ver si hay cámaras alrededores para ver si otra persona la está esperando o solamente vino Sol. ¿Pero llegó a pie? A pie. ¿Cuánto por ahí duró, según lo que dijo la víctima? Cinco a siete minutos. ¿Aproximadamente entonces cuánto se llevaron? No sé, no sé, no se cuenta todavía el monto aproximado. ¿Ni siquiera más o menos así? No, no, no. ¿Y se llevó el perfume también o no? Dos perfumes. ¿Se llevó también? Sí. Bueno, ella logró ver el rostro, me imagino, de esa persona. Sí, 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 lo logró. ¿La cajera es la que se encontraba en ese momento? Sí, solamente la cajera se encontraba. ¿Me imagino que van a recurrir a imágenes de circuitos cerrados internos? ¿Qué se tiene con eso? Se cuentan con circuitos cerrados. Estamos tratando de conseguir las imágenes. ¿La cajera está todavía acá o...? Está asustada todavía. Ah, ahí están. Los intervinientes se encuentran aquí recabando datos. Por supuesto que imágenes de circuitos cerrados serán fundamentales para poder reconocerlo, porque según lo que se dice, actúa cara descubierta, se hizo pasar como cliente, supuestamente interesado en comprar perfumes en aquellos principalmente que se encontraban del otro lado del mostrador. aprovechó la ocasión y la confianza para pasar hacia allí y finalmente intimar a la víctima, que sería la cajera, llevando prácticamente toda la recaudación de las últimas horas, que todavía están contabilizando, por cierto, para poder precisar el monto.